Yo quiero finalmente en un día como hoy, hoy monté mi caballo tornado, que también merecía estar aquí, pero que algunos analistas políticos dijeron, ¿cómo va a llegar a caballo? Si mi caballo se jodió más que muchos, si mi caballo recorrió dos mil kilómetros, y si mi caballo recorrió dos mil kilómetros, yo arriba de él. Y entonces hoy le quiero agradecer a mi caballo el tornado, porque él también hizo mucho para que esto llegara a las cosas, porque el que quiere un animal, quiere a la gente, porque aquel que respeta a un animal, respeta a la gente. Hoy vamos a empezar a hacer nuevas las cosas. Ustedes saben cómo soy, y aunque ahora soy el gobernador, quiero decirles que seguiré siendo el mismo Jaime, o el mismo Bronco que han conocido siempre, polémico, dicharachero y políticamente incorrecto, pero transparente y de una sola pieza, y siempre hablando con la verdad, aunque se incomoden los aludidos. Le estuvieron pique y pique la cresta al gallo, y el gallo se enojó, el gallo es el pueblo. Le estuvieron haciendo muchas cosas, pero se les apareció el diablo, y algunos se van a ir al infierno, a pagar por sus pecados, a pagar por sus pecados. Esperemos que ahí arriba en el cielo, no les den un premio a los que no se han portado bien. A esos, los neoboloneses, tenemos que decirles que a partir de hoy, las cosas van a cambiar. Después del 7 de junio, todo el mundo me ha preguntado, Jaime, ¿cómo le hiciste para ganarle a los rudos del bipartidismo? Y pues la receta tuvo tres secretos. Usamos la técnica Rocky, ¿se acuerdan de ella? Que a pesar de trancazo y trancazo y trancazo que nos dieron, aguantamos, aguantamos, 11 rounds. Ya andábamos muy jodidos, pero soportamos. Y al final, les aplicamos la técnica Bruce Lee. Dos testrincazos y knockout. Y la tercera cosa es, nos atrevimos a hacer una campaña políticamente incorrecta. Por cierto, ¿saben qué es ser políticamente incorrecto? Es tener los aguacates para decidir, hacer y hablar. Para que podamos cambiar las cosas. Ese es y será el secreto de nuestro gobierno. Atrevernos, atrevernos a lo nuevo. A ser auténticos. Es arriesgarse y tenerle miedo al que dirán los demás. En otras palabras, ser políticamente incorrecto es ser bronco. Eso es lo que tenemos que ser. Si nosotros despertamos el México bronco, podremos mirar a nuestros hijos con orgullo. Ser bronco es ser atrevido. Ser bronco es ser atrevido. Ser bronco es ser sencillo. Ser bronco es hablar con la verdad. Estoy convencido que en este país hace falta decir muchas verdades para que cambien muchas cosas. Anoche, en el Congreso, al tomar protesta, dije algunas que otras verdades que me imagino a más de dos no les gustaron. Les ha de haber sabido muy amargo lo que yo dije, pero lo dije con todo respeto. Lo dije con el deseo de que podamos mostrarnos tal cual, que podamos sentir y llorar porque las cosas se den mejor, porque el hombre que llora siempre es más sensible. Yo tengo una familia a la cual he pedido que me den chance a seis años, en el que poco los voy a ver. Y aquí están mis hijas, Jimena, Zoraida, Victoria, Valentina, Alejandro y Emiliano, que por ahí está escondido. A mi esposa Dalina. A todos ellos, he hablado con ellos. Les dije, denme chance. Sé que no voy a poder atenderlos como yo quisiera, porque me voy a dedicar las 24 horas del día a limpiar la casa. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás, mijo? Vamos a dedicar. Pero además tengo una luz, una luz que me conduce. Y esa luz la tengo en mi mente y en mi corazón. Esa luz es mi fe, mi esperanza. Es mi cariño y mi amor. Es todo. Yo quiero que para recuperar al menos una parte de lo que hemos perdido, podamos hacer las cosas mejor. Y yo pudiera aquí traerles un plan de gobierno, como se hace siempre. Cien obras, cien días y al final de día son cien idioteses que se hacen con ocurrencias. Lo que yo quiero es que podamos dedicarle los cien días a ordenar lo que otros nos han dejado desordenado. Que le dediquemos los primeros cien días del gobierno a ordenar para que la gente pueda tener confianza. Y si la gente tiene confianza, entonces nos va a pagar la tenencia o no. Pero si la gente ve que tenemos desorden, si la gente ve que el gobernador empieza a ir a comer al restaurante El Mirador, ¿a poco me van a pagar la tenencia? Y si la gente ve que el gobernador va a llegar a gastar el dinero trayendo a Luis Miguel a esta arena, me van a pagar los impuestos. Pero si el gobernador les dice que tenemos 175 mil jóvenes en la calle, que requieren del corazón y las ganas del que tiene, ¿a poco no van a pagar sus impuestos? Si el gobernador les dice que tenemos 280 mil madres que trabajan, ¿a poco no podrán pagar sus impuestos? Los noto muy aguados. A ver, ¿cuántos de ustedes pagaron la tenencia? No sean mentirosos. Si nosotros, miren, se me hace que están echando mentiras porque el director del Instituto de Control Vehicular dijo que 60% de ustedes no han pagado la tenencia. ¡Eso dijo! ¡Bien! Yo creo. Ustedes saben cómo hicimos nuestra campaña. Todos ustedes fueron voluntarios en esta campaña. Aquí están los empresarios de Nuevo León. Todos ellos me he reunido casi todas las semanas. He tratado de convencerlos de que necesitamos de ellos para seguir produciendo, seguir siendo el Estado poderoso que somos a pesar del gobierno. Todos los empresarios de este Estado, los grandotes y los chiquitos, han empujado a que este Estado sea uno de los más productivos del país a pesar de las adversidades. Aquí hemos construido empresas en el desierto. Aquí hemos hecho producir la tierra hasta sin agua. Aquí en Nuevo León hemos hecho cosas grandiosas. Hoy más que nunca necesitamos que los empresarios saquen el temple, saquen su carácter y nos ayuden a sacar adelante el Estado. ¿Podrán hacerlo o no? ¡Bien! Hoy necesitamos construir el puente más grande de todo este país, vaya de todo el mundo. El puente más grande que vamos a construir es la comunicación entre el pobre y el rico. Que exista ese comentario, que exista ese puente para que las cosas se den. Por eso, vamos a construir entre todos esa posibilidad. Este gobierno será el primer gobierno que trabajará para erradicar la pobreza de manera inmediata. Nuevo León tiene hombres capaces y mujeres capaces para ayudarle a los 140 mil pobres que tenemos en el Estado. No puede ser que tengamos, como dice don Fernando, Noruega en San Pedro y Sudáfrica en San Bernabé, a 8 kilómetros de distancia. Necesitamos construir ese puente para que podamos resolverlo. Y tenemos un plan, si tenemos un plan, si sabemos cómo le vamos a hacer. Nomás denme chanza. Ya hablamos entre nosotros el equipo. Hoy en la tarde y mañana daré a conocer a todos aquellos que hemos convocado para ayudar a este equipo. Si tenemos el apoyo de los que más tienen y ayudamos a los que menos tienen, entonces lograremos ser ejemplo en el país. Si somos hoy un gobierno independiente, no quiere decir que nos vayamos a pelear con la federación. No, yo seré un gobernador que irá a pedir a la federación, pero no a pedir limosna, sino a exigir lo que Nuevo León necesita y lo que Nuevo León quiere. Porque Nuevo León le ha dado a la federación mucho. Sé y entiendo que los problemas económicos del mundo también afectan al país. Pero nosotros, como buenos regiomontanos, como grandes regiomontanos, tenemos que abrocharnos el cinturón. ¿Lo sabemos hacer o no? Cuando yo invité a mis amigos gobernadores, a algunos les dije, compadres, los invitamos un cabrito, pero traigan dinero para que lo paguen. Porque somos regiomontanos. No es que seamos codos o pobres, no. Somos regiomontanos. Hoy vamos a convivir con ustedes y hacerlo de manera muy sencilla. Haremos compromisos, claro. Yo quiero que ustedes participen. Que no solamente vengan a un evento, estén con nosotros en el planteamiento. Dijimos que no le vamos a pagar un solo peso a la televisión y lo vamos a cumplir. Que no ocupamos la televisión. Hoy no vamos a gastar dinero en la egolatría y la soberbia de un gobernante. Hoy vamos a gastar el dinero en lo que se necesita en el Estado. Y ya cuando hayamos resuelto eso, entonces, a lo mejor el bronco sale un spot de televisión y contratamos la televisión, si ustedes no lo autorizan, para decir que lo logramos. Pero no será, no será como se ha logrado hasta hoy gastar. 1.300 millones de pesos al año en televisión. Eso ya no será posible. Tenemos que trabajar para terminar el metro, porque nos dejaron un metro todo jodido. Necesitamos 3.000 millones de pesos para operar la línea 1 y 2 del metro. Pero además necesitamos otros 3.000 millones de pesos para construir lo que falta de lo que dejaron incompleto. Tenemos que trabajar precisamente buscando dónde se quedó ese dinero. Anoche lo dije. Anoche lo dije. Yo anoche lo dije y les quiero pedir a ustedes un favor. Ahorita hablamos, amiga. Claro. Sí, ahorita la dejan pasar. Ahorita hablamos con ella. Bien. Nosotros tenemos que trabajar para darles confianza. Y la mejor confianza es actuar para quitar de una vez por todas la corrupción que está destruyendo este país. Vamos a trabajar. No solamente diciéndolo. No solamente como un discurso. Finalmente ustedes ya votaron por mí. Y yo no estoy aquí para buscar votos. Estoy aquí para demostrar que lo que dijimos lo vamos a hacer. Y que lo vamos a hacer tope donde tope. Vamos a hacer que las cosas se den. Y yo quiero pedirles a todos ustedes. Se conviertan. Se conviertan en vigilantes del nuevo gobierno. Si alguno de ustedes tiene pruebas, ayúdenme. Ayúdenme. Muchos me han mandado mensajes por Facebook. Otros por WhatsApp. Otros por Telegram. Otros por... Ya saben que yo soy un adicto a la red. Pero si ustedes tienen ganas de que este Estado salga adelante, ¿se pondrán a chambear o no? Sí. Bien. Oigan. A ver. Les pregunto. Les gustó el nombramiento del general Antunes para secretario de Seguridad. Sí. Bien. Les gustó el nombramiento de Manuel González para secretario general de Gobierno. Sí. Bien. Les va a gustar que don Fernando Elizondo coordine todo el gabinete. Sí. Bien. Ustedes saben que pusimos en Facebook todo el posible gabinete. Y todos ustedes me hicieron miles de comentarios. Y todos ustedes me hicieron miles de comentarios. Escogimos. Y son gente honesta. Es gente que va a trabajar por Nuevo León. Este nuevo concepto de consultar, así será el gobierno. Yo les voy a consultar todo. Alguna gente en Facebook me dijo, uh, chingado, si yo voté por usted porque sabía que sabía. Y yo le contesté, sí, compadre, nomás que no me quiero apendejar. La mejor forma de no cometer errores es consultando. Hoy le quiero decir aquí a los partidos políticos que están aquí presentes o a aquellos que militan en un partido político. Hoy le quiero decir aquí a los alcaldes y diputados y senadores que están aquí, que son parte de los partidos políticos. Que sería extraordinario que ellos, todos, todos ellos pudieran decir, ya no queremos los recursos públicos, se los vamos a regresar al pueblo. Sería extraordinario y creo que sería grandioso que eso sucediera. Por eso hoy quiero hacer un compromiso con quienes son diputados en el Congreso local. Quienes son diputados en el Congreso Federal y quienes son senadores en el Senado de la República. Quiero decirles a todos ellos que independientemente de su militancia partidista, son de Nuevo León. Viven aquí en este Estado y yo les quiero pedir que me ayuden a gobernar este Estado y que me ayuden a tener los recursos suficientes para hacer las cosas bien. Yo les ofrezco que lo haremos transparentemente. Y les quiero pedir a todos, a todos los aquí presentes, sí se pueden poner de pie. Bien. ¿Sí me hacen un favor? ¿Seguros? ¿No se rajan? Bien. Vamos a darle un aplauso muy fuerte, pero fuerte, fuerte, para que sea un compromiso y ellos lo sientan. Vamos a darle un aplauso fuerte y poderoso a los diputados y senadores y alcaldes que hoy tenemos en el Estado para que ellos también puedan trabajar por este Estado. Y quiero que sea fuerte, muy fuerte, porque quiero que se vayan de aquí con las ganas de trabajar por este Estado. Porque quiero que ellos también sientan que tienen un compromiso con esta sociedad que los eligió. Y que si votaron por ellos, así como votaron por mí, ellos podrán salir de aquí entusiasmados y emocionados para trabajar en beneficio de todos los que vivimos en este Estado. Sé que este aplauso les va a durar hasta que termine su gestión. Y a mí me gustaría que este aplauso fuera siempre, para que al final de sus tres años, todos ellos, todos ellos también reciban el aplauso del deber servido. Sé que no coincidimos políticamente, pero ya pasó la historia. Sé que competimos, que nos sacamos los trapitos al sol todos, lo sé. Pero hoy es tiempo de perdonarnos y de disculparnos. Sé que este aplauso que hoy le dieron ustedes a nuestros alcaldes, a nuestros diputados, a nuestros gobernadores, es algo grandioso, porque en Nuevo León sabemos estar unidos. Sí vamos a tener diferencias, quizás, políticas. Sí vamos a tener a la mejor confronta política en algún debate, por alguna cosa, por alguna acción. Pero hoy, los que están aquí, que tienen un cargo de representación popular, debemos poner por encima nuestro interés de Nuevo León, porque México necesita de nosotros y porque creo que podemos lograrlo. Vamos a terminar lo que no se ha terminado. Eso tengan la seguridad. Vamos a hacer que funcionen las cosas. Eso es algo que sí sabemos hacer. Yo creo que algo va a pasar. Siento, percibo, que este silencio de ustedes es porque me quieren escuchar, porque desean escuchar y tener una esperanza que haga que las cosas sean mejores. Ustedes me conocen así. ¿Qué hubo? ¿Eh? No te oigo. Ah, muy bien. Dice, bueno, no digo, ya lo escucharon. Hoy tenemos y quiero finalizar porque no quiero distraerlos tanto. Hoy teníamos un festejo. Hoy tenemos un festejo. ¿Saben qué gusto me dio hoy? Que vinieron cabalgantes de todo el Estado. Me preguntaba Roberto, que aquí estaba y que me acompañó. Oye, Jaime, ¿cómo lo hiciste? Dije, mira, no sé, cabrón. ¿Están aquí desde anoche? La raza llegó a caballo desde anoche. Aguantaron el río. Aguantaron la lluvia. Y hoy están allá afuera miles de caballos. Miles de caballos. Ese es un símbolo. ¿Qué hubo? ¿Eh? Mira. A ver. Aguánteme tantito. Ahí va. No me vean con cara de santo clós, cabrón. No soy santo clós. Vamos a trabajar todos. Sí. Entonces, yo le platicaba ahorita que estaba con los ciclistas y los motociclistas. Y todos ellos me dijeron, Jaime, estamos para ayudar. Les juro que en la campaña nadie me pidió nada. Nada. Eso es extraordinario. Nosotros, ustedes saben, no regalamos nada. Yo no soy de los que regalan una despensa. Yo más bien buscaré porque la gente tenga un trabajo. Yo creo que es mejor que esto suceda, sí. También hay que darle de comer a aquel que necesita. Pero hay que hacerlo bien. Le preguntaba al padre Solalinde hace rato y le dije, écheme la bendición. Y me echó la bendición. Y le dije, donde ande, écheme la bendición. Aquí están mis amigos y hermanos pastores evangélicos también, que muchos de ellos han trabajado y estarán trabajando con nosotros. Están aquí muchos padres que son amigos míos. Ellos pastores evangélicos. Gracias. Gracias. Gracias.